Por ello, le agradezco que hoy nos tome la llamada el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Capítulos San Luis Potosí, Jorge Chizal, a quien me da mucho gusto saludarle siempre. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Lo leíamos ayer con detalle su comentario, su opinión también, que mencionabra sobre este caso. ¿Qué ver en estos primeros instantes, allá casi tres días de sucedida la tragedia, licenciado? Bueno, mira, evidentemente es un asunto en el que hay una serie de responsabilidades compartidas y me parece que no puede de ninguna forma quedar simple. A mí me parece que ninguno de los participantes escapa, la única diferencia variará el grado y el tipo de responsabilidad en cada caso. Y en esta parte, a ver, vamos por lo primero. ¿Los inmediatos responsables son los encargados de este sitio nocturno? ¿O era Protección Civil? ¿O eran las regulaciones del establecimiento? ¿Quiénes son, licenciado? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque en realidad al interior del establecimiento no pasó nada. Esto fue afuera. Sí, esto fue afuera, exactamente. Es decir, hay una convocatoria para un concierto que hace un establecimiento, el que tal vez no tenía licencia, no tenía permiso para organizar el evento, no cumplió con los lineamientos de protección, ni lo que quiera en ese aspecto. Pero lo cierto es que al interior del establecimiento, pese a estas posibles violaciones a las leyes, no ocurre el incidente. El incidente ocurre en el exterior, en donde se trata de una plaza comercial, en donde ellos, la plaza comercial, tenía la responsabilidad de quienes circulan en sus pasillos, escaleras, etcétera, etcétera, y de haber tomado precaución. Entonces, de principio, me parece que ese es un punto importante. Ahora, eso no libera al establecimiento convocante también de su posible responsabilidad en función de que la misma ley de protección civil del Estado señala que cuando se va a organizar un evento masivo en un centro de espectáculos o en algún otro lugar, pero que va a haber desplazamiento de cantidades importantes de personas, tiene que hacerse un proyecto de protección civil específico, tiene que tener la aprobación de la autoridad y con esa aprobación poder anunciar el evento. Entonces, me parece que ahí tenemos dos aspectos fundamentales. ¿Cómo llegamos a esos aspectos fundamentales? ¿Cómo llegamos a esas dos participaciones de estos dos particulares? Por actuaciones indebidas de la autoridad. Es decir, y no estoy hablando de titulares o de dependencias específicas. Aquí me parece que se tiene que hacer una investigación muy profunda para poder ver en qué punto de la instancia oficial se encuentra el grado de responsabilidad. Pero lo cierto es que ha circulado información que desde el 23 de marzo, alrededor más o menos de esa fecha, se habían hecho indicaciones sobre necesidad de hacer ciertas cuestiones en relación a la protección civil. Bueno, si la autoridad no le dio seguimiento a eso, es importante entonces revisar qué pasó ahí. Los inspectores, tanto municipales como estatales, que verifican el funcionamiento de los centros de consumo de bebidas alcohólicas, de alimentos, actividades comerciales, etcétera, pues hacen sus vigilancias todos los días y cumplen justamente con los reglamentos y con las leyes y llegan, sancionan, violaciones de horario, etcétera. Es muy difícil pensar que no tenían conocimiento de que se estaba convocando a un concierto en ese lugar, en qué condiciones estaba tanto la licencia del lugar para tener el concierto como las condiciones del acceso al lugar, es decir, todo lo que es la parte de la plaza cultural. Y entonces tenemos que también las autoridades pues tendrán que responder por esta sumisión. Ahora, ayer lo leía a usted a detalle y me llamó la atención que también se van a tener que revisar, usted lo escribe así, los conceptos como el dolo eventual, la comisión por omisión, omisión impropia, daños punitivos, o sea, cosas que fueron, se fueron acumulando a lo largo de estas escenas de tragedia, dramáticas y que también se tienen que revisar a detalle. No solamente entiendo por el tamaño de impacto que es ver a estos jóvenes morir de la manera en la que pasa, pero también todo este conjunto de las circunstancias, ¿no licenciado? Mira, lo que pasa es que estos conceptos, y que evidentemente tendrán que ser materia de un análisis profundo, están vinculados con los diferentes tipos de responsabilidad que pueden surgir en este caso. Con el solo hecho ocurrir el viernes, puede haber lugar a sanciones administrativas a particulares por violar las leyes, como la ley de protección. Puede haber sanciones administrativas para funcionarios públicos que hayan sido omisos, que no hayan cumplido bien con su función. Puede haber lugar a responsabilidades civiles para la plaza, para el establecimiento, o para los mismos funcionarios omisos, que tenga que ver con reparación de daños, de perjuicios, de daño moral, o incluso los daños punitivos, que son una forma de resaltimiento civil de daño, de una reparación de daño, que tiende a disuadir que se cometan este tipo de omisiones y de imprudencias en lugares con desplazamiento de personas, o abiertos al público, etcétera. Y tenemos también el caso de la responsabilidad penal, porque no hay que perder de vista que cuando ocurre un evento, cualquiera que este sea, pero se da por omisión de quien tenía el deber de cumplir con determinada acción concreta, como puede ser el inspector que estaba obligado a verificar y no verificó, etcétera. Entonces, se le considera partícipe también de un delito, y este delito, dependiendo cómo se haya presentado, puede ser un delito por culpa, cuando es un accidente, pero también puede ser incluso un delito doloso, porque puede haber un dono eventual, y el dono eventual consiste en donde si yo me planteo la posibilidad de que eso suceda, entonces acepto el resultado, y por lo tanto, la consecuencia se convierte en una consecuencia intencional. Te voy a poner un ejemplo. El delito de terrorismo es un delito que va dirigido a causar alarma en la sociedad. No, no es un delito que busque matar a las personas, sino causar alarma y causar alteración en el gobierno. Si una persona pone un autobomba en una calle, aunque vaya a explotar a las tres de la mañana, sabemos que por la naturaleza del autobomba, puede ser eventualmente que alguien que fuera pasando pueda morir. Bueno, pues ese es un dolo eventual. Es decir, no quiero causar la muerte de nadie, pero si se da, bueno, pues es en función de que acepté las consecuencias por haber llegado a ese tipo de punto. Si acá había inspectores de protección civil, que tenían conocimiento de los posibles riesgos, si se enteraron de la celebración del evento, si sabían la cantidad de gente que estaba llegando, y que evidentemente la plata no está diseñada para eso, pues entonces quiere decir que aceptaron las consecuencias que pudiera haber, y en ese caso se convierte de un delito por culpa en un delito de intención. Por las dimensiones de cómo llegó una cantidad de jóvenes, mencionaban que el lugar solamente tenía una capacidad en su interior para 200 personas, y lo que se hablaba de los reportes aquel viernes era que llegaban hasta mil jovencitos en esa zona. Y con la observación de que al interior del establecimiento no pasó nada, por lo tanto estamos hablando de un problema de mucho mayor dimensión, porque estamos hablando de una movilización importante de personas que exceden mucho lo que es la capacidad del lugar, pero que entonces involucra a toda la extensión donde se encontraban los jóvenes. Ahora, hablaba el director de Protección Civil, licenciado estatal, que ya se clausuraron tres bares que pertenecían a los representantes de este mismo que tuvo el incidente el viernes, y que luego nos daba el público conocimiento de que hay otros con estas mismas características de bares en los niveles superiores de plazas comerciales, en diversas zonas exclusivas o importantes de la ciudad. Esto, sin lugar a dudas, ya tiene que motivar a revisar a los que estén en una situación parecida a esta, licenciado. Mira, sí, pero con una salvedad. Una cosa es que tú tengas una autorización para establecer en un nivel superior de un centro comercial, algún restaurante, bar, etcétera, bar, lo que sea. Y la otra es que funcione como centro de espectáculos. Ahí hay un cambio de concepto. ¿Por qué? Porque el centro de espectáculos lo que hace es que atrae cantidades importantes de gente. No es lo mismo que tú estés en un lugar que está condicionado, incluso, fíjate lo que te voy a decir, con una pista de baile que pudiera ser. A que esté en una superficie que tenga un dictamen estructural que permita que esa actividad pueda darse. Pero, evidentemente, si tú sobrepasas este cupo y llegas mucho más allá de este nivel, entonces vas a caer en una omisión, porque ya estás poniendo o generando un riesgo. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en una casa en el centro histórico, nos decidiéramos a poner una cisterna para almacenar agua de 10.000 litros? Pues 10.000 litros son 10 toneladas. Simplemente tú al techo de una casa en el centro histórico, por la forma como están hechas, por la forma como están construidas, de pronto dices, bueno, vamos a poner un almacén, y en lugar de poner una arquiva enterrada lo pones en el techo, probablemente el techo se va a caer. Entonces, no es tanto el nivel, sino la forma de operación y cuáles son los límites que la autoridad pone para que las actividades de esos lugares estén en niveles superiores por la edad. Sí, o sea que no debió de haberse realizado porque no tenía la convocatoria como tal, o sea, no debió de haberse dado este evento masivo el viernes. Así es, no, porque no es un centro espectáculo. Ahora, entrando a la parte final, licenciado, ¿qué aprender de ello? Como lo decíamos, hubo también un manejo, y también hay que mencionarlo, por la prensa nacional y también de aquí de San Luis, el proliferar las imágenes de cómo se dieron. Una cosa fue el video de la Cámara de Vigilancia que también se debió de proteger, yo considero, la identidad de no solo los jóvenes que salieron heridos, sino de los propios fallecidos, pero la otra también, licenciado, de los mismos jóvenes que fueron a grabar ahí como tal, en situ, in situ, a los que ya estaban ahí dañados, licenciado. Por supuesto que sí, ese es un tema terrible, no tendría que haber sido así, pero una cuestión que es importante es, estamos hablando de menores de edad. Menores de edad. Pero también es cierto que la situación se ha grabado porque eran menores de edad. Sí, que lo que nos decían, que era un concurrido lugar de jovencitos, de preparatoria, incluso menores de 18 años, que ahí acudían, a veces no les pedían el INE. O sea, hay un cúmulo de cosas que se juntan y detonen esta desgracia, licenciado. Sí, por supuesto, y que aquí me parece que esto es una triste y muy dolorosa lección de cómo debemos de poner especial atención en los temas de protección civil, porque a fin de cuentas quienes tenemos hijos en edad de asistir a esos lugares, o bien que nosotros como adultos podemos asistir a otros lugares, cualquier lugar de acceso público, sea un centro comercial, sea un restaurante, sea un bar, sea una discoteca, sea lo que sea, se debe de tener especial cuidado contra el tema de protección civil, porque no es posible que pueda suceder una desgracia como esta, y no es posible que en lugar de asumir responsabilidades, empiece el reparto del público. ¿Debieron ya haber detenidos, responsables, ya ahora, licenciado? Mira, yo creo que todavía es prematuro, porque a ver, aquí también es importante destacar que el asunto es muy complejo y que evidentemente habrá que analizar toda la cadena completa de hechos para ver, no necesariamente un director de protección civil tiene la información completa que a lo mejor sus inspectores no le dieron, por ejemplo. Es decir, creo que todavía le faltará tiempo, pero creo que es algo en donde las autoridades tendrán que actuar y tendrán que mandar un mensaje de que se tiene que ponerlo de dinero. Licenciado, le agradecemos muchísimo para poder entender un poco de las magnitudes en lo legal en este caso. Siempre agradecidos, que tenga buena tarde. Igualmente, gracias. Gracias, licenciado Jorge Chesal, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí. Ahí en su cuenta de X, de verdad, escribió un artículo muy interesante sobre estas aristas, estas miradas de lo difícil que es este caso para deslindar responsabilidades.